¡Suscríbete al canal! Una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Le obvia de un servidor del Mundo de la Resma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, buen viernes como siempre. La gente en movilidad, he notado que las calles están mucho más activas. Y agregarle de la realidad de la República Dominicana, una, es la informalidad en los servicios públicos. La Luperón, por ejemplo, resolviendo temas de lo que tiene que ver obras públicas, pero a esta hora del día, una avenida que es tan importante para el tránsito y comunicación de la capital con las regiones. Eso puede ser en la madrugada, eso puede ser en la noche. Por igual también, aquí los dueños de patanas y camiones, volteos, imponen las reglas. Hemos visto que tanto en la 30 de mayo como en la misma Luperón, próximo ahí a esta agencia de la Luperón, donde está la sirena, varios contenedores, incluso donde hay movilidad. Entonces, esos contenedores lo dejan ellos como forma de estacionamiento, próximo a medio ambiente también. Y uno se pregunta, ¿cómo es que desde el poder, desde el poder público, se permiten tantas intolerancias al servicio, a lo que es la vida normal de los ciudadanos? Y entonces vienen los grandes problemas cuando se producen los accidentes y las realidades. Por ejemplo, también las empresas públicas y estos vehículos de transporte de uno y dos contenedores, también con fallos atravesados justamente en las grandes avenidas. Parece, parece que hay que tener mayor disposición. Sin que se diga, parece, en lo que coincide al tránsito y el comportamiento de las grandes empresas. Mira, Leo, a principios de semana el senador Iván Lorenzo denunció que el ex-contralor y ex-tesorero le estaba haciendo negocios con el Estado Dominicano. Le estaba supliendo a unas 20 instituciones del Estado. Todo el mundo sabe que eso es una violación a la ley de función pública, a la ley de administración pública, que prohíbe que cualquier funcionario tenga negocios con el Estado Dominicano. Incluso hay posiciones que ni siquiera pueden pertenecer a otra empresa, que lo más que pueden hacer es ser profesores. Bueno, pues, el señor Iginio, me parece que se llama, su nombre es... su nombre es... Catalina Correa Iginio. Es tesorero, es contralor y ahora está en otra posición del Estado. Pues él publicó una nota negando que eso era verdad. Él decía que eso era una mentira de parte de Iván Lorenzo e incluso insinuó que los periodistas estaban actuando en componenda, injuriándolo, y tratando de hacerle daño a su imagen. Pues bueno, los muchachos me ayudan ahí en los medios de comunicación, en las redes. Se ve que el hombre, ciertamente, aparece una empresa que en su declaración jurada, que en su declaración jurada, muestra que es de él, la compañía, y ahí se ven unos contratos en los cuales se demuestra que el hombre, ciertamente, era suplidor del Estado. ¿Qué es lo lamentable de todo esto? Entre las empresas que el señor Catalino le está vendiendo se encuentra ética gubernamental de doña Milagros Ortiz Bos y la Cámara de Cuentas. ¿Qué pasa? Que entonces uno se pregunta ¿Cómo es que el auditor interno, el contralor, viola la ley y no pasa nada? ¿Cómo es que el auditor externo, la Cámara de Cuentas, permite hacer negocio con el contralor de la República o el tesorero de la República o lo que es ahora, sabiendo que eso viola la ley? ¿Cómo es que la doctora Milagros Ortiz Bos la acrisolada, Milagros Ortiz Bos, directora de ética gubernamental, se permite violar la ley? ¿Qué moral tiene ella ahora, digo yo, para estar hablando de ningún funcionario, si ella misma viola la ley? Pero además, el otro disparatoso, el pimental ese, ¿cómo se llama? De contrataciones públicas. Cándido. No, 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 de contrataciones públicas. Yo me pregunto, ¿y ninguno de esos contratos pasaron por contestaciones públicas? La licitación y todo el proceso. O sea, estamos hablando, miren, del contralor, que tiene que velar por la transparencia y el buen funcionamiento de cada uno de los protocolos y el respeto a la ley del auditor del Estado de la Cámara de Cuentas que tiene que velar por lo mismo. Estamos hablando de contrataciones públicas que tiene que velar porque todos los procesos se hagan de acuerdo a la ley. Y estamos hablando de una verdadera falta de transparencia, violación a la ley. Entonces, ayer se destapa el presidente de la República diciendo que no, que ahora en el proceso electoral voy a velar por los fondos, por los fondos del Estado. Ese es otro acto de corrupción. Esa es otra violación a los procesos. Una violación a la ley que debe de ser condenada. Lo mismo que pasó con el senador de María Tina Sánchez. Eso es terrible. Que dijo, si me demuestran que yo era superior del Estado, renuncio a la posición. Se lo demostró Núria Piera y él está ahí. Como que no ha pasado nada. Entonces, estamos hablando de un gobierno de doble cara, de doble moral. yo me imagino que el presidente le pedirá la renuncia a Catalino, a... A Carlos Pimentel. A Carlos Pimentel por incompetente, porque todos son incompetentes. Le voy a poner incompetente. Ellos son activos cuando quieren. Sí, sí, cuando lo quieren. Con lo del censo. Carlos Pimentel, la doctora Milagro Ortiz Bosch. No, me deja doña Milagro. No, pero ¿cómo que la deja? Es que ustedes quieren santificar a gente que si lo hizo mal, lo hizo mal. Escúchame, yo no te he dicho que no la dispongan, pero es que doña Milagro tiene que estar arriba siempre. El detalle es, oye, porque, por ejemplo, al PRM se le importa deporticar a Danilo Medina, o a Daniel Fernández, o a cualquier funcionario, no importa el que sea, no importa la trayectoria que sea, los acusados de corruptos. Ah, entonces, hay a unos PRMistas que es un sacrilegio decirle la verdad. No, ella está para evitar eso. Ella sabe que no, o o la engañaron. Alguien tiene que explicar esto, porque ¿cómo va a ser, reitero, que el señor, como Castillo Eugenio, ¿cómo es? El Correa. Bueno, el Correa es, el contrador, contralor y tesorero, y ahora está en otra posición. ¿Cómo va a ser que ese señor le haya vendido a 20 instituciones del Estado siendo un funcionario? Y no pasa nada. sin que la transparencia se... ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la legalidad? ¿Dónde está la legitimidad? ¿Dónde está todo? Todo lo que ellos eh... enarbolado. ¿Eh? ¿Dónde está? Pero no va a pasar nada. De seguro que no va a pasar nada. con él pasará... Porque, además, el bueno, el que Jamel, el de, el de la Cámara de Cuentas, uno de los pleitos que hay internos es, es que él está negado a que se auditen las instituciones de este gobierno. ¿Tú estás oyendo que... Voy a tomar el recuento tuyo. Mira, ese señor eh... que ahora está en la... en la Hades. Ese señor era tesorero, lo movieron a... ahí a... la Contraloría. Y también, entonces, finalmente está en la Hades donde estaba Dina Reynoso, la esposa del presidente de la Cámara de Diputados. Entre las versiones que hay de que hubo dificultades serias justamente en la Contraloría. Y entonces, hay que decir que una figura muy importante porque fíjate los órganos que él pudo superar a ética. Entonces, pudo superar a compras y contrataciones y vender las ventas de empresas. Pero el gobierno tiene su silencio de la Cámara de Cuentas. El gobierno tiene su silencio especial. Porque, por ejemplo, el senador de Nagua, ese señor tenía un sistema de ventas normales, empresariales, antes de llegar al gobierno de unos 3 mil millones de pesos. Su declaración jurada habló de mil millones de pesos. No es verdad que nadie que venda 3 mil millones de pesos al Estado va a dejar de venderlo. Entonces, buscará el formalismo, pero no es verdad que usted con un régimen de venta al año de 3 mil millones va a decir, yo no voy a vender a la Cámara. No renuncia al senador. Claro que no. Entonces, ese fue un silencio aprobado de alguna manera. Y el otro día, por cierto, el doctor Humberto Salazar hizo observaciones durísimas frente a él y tres senadores más que dicen que el propio PRM tiene dificultades. Pero no lo voy yo a decir porque para el doctor Humberto Salazar es fácil decirlo, pero para nosotros es más difícil. Entonces, aquí vimos lo que aconteció, que si hubiera sido cualquier funcionario del pasado gobierno o de un gobierno pasado, el caso del señor que hoy es el ministro de viviendas y la adquisición de lo que era el canódromo, que se está hablando que eso vale más de mil millones de pesos y se lo vendieron con 284 y dicho sea de paso, oíeme bien. No, según pasadores supuesta más de dos mil millones. Exacto. Pero dicho sea de paso, él apenas puso 84 reales porque el otro fue frente a un préstamo en una entidad bancaria. Y con eso ha habido un silencio, importantísimo silencio. Entonces, estas manifestaciones que se están produciendo, porque entre otras cosas, yo converso y pondero el discurso oficial que al margen del cumplimiento de las leyes, tú no puedes hacer una transformación, si que no haya hecho una revolución, que del cielo a la tierra, es decir, que se va a transformar el país del cielo a la tierra en un gobierno democrático. Tú sabes, uno de los grandes problemas de los líos judiciales y de la misma auditoría de la Cámara de Cuentas, caso Calamar, el caso del ex procurador, que a la hora del abordaje, el caso de Donald Guerrero, aparecen varias empresas de empresarios y funcionarios que están ligados al gobierno de hoy. Y uno de los problemas de esas auditorías, incluyendo también la última del metro, es que cuando se acosa y se ataca al funcionario principal de una gestión anterior, resulta que ese modelo empresarial que tenemos en la República y de esas garantías que incluso entre los proyectos empresariales, hace tiempo porque en función de los tres partidos principales que antes eran PRD, PLD y Partido Reformista, siempre los grupos empresariales involucraban en cada compañía de esas tres organizaciones para tener futuros apoyos. Pues entre la gravedad de las auditorías es que te aparecen gente que son parte del gobierno o empresarios que tienen vínculos fuertes. Y por eso, yo que no coincido con Hipólito Mejía, cuando el Estado en la campaña interna hablaba de un gobierno de transición, porque este gobierno ha querido inventarse una sociedad que no existe en la República Dominicana. El doctor Peña Gómez se quejaba del tema de la reelección, no era por la simple imposición, es porque estos sistemas son propios de eso. ¿Y qué puede decir el presidente de la República frente a los comportamientos de la doctora de Barahona? ¿Tú crees que eso en Barahona nada más? Allá aparece que en el distrito 1101 de Sosúa de Educación, allá aparece la directora con un audio convocando que lo tenemos a propósito. No lo tenemos. ¿No tienen nada? Que son lentos. Sí, en definitiva, ese comportamiento que hay en el ejercicio del poder, el presidente de la República, él puede investigarse qué comportamiento se está dando en la dependencia con los empleados públicos para que tú veas. Que no es solamente simple convocatoria y obligatoriedad para asistir a eventos, son otros comportamientos dañinos al proceso democrático. Y en definitiva, eso se está produciendo. Con ese señor incluso, hubo momentos que se dijo que los vehículos de la Contraloría estaban participando en procesos allá en su pueblo de origen. De manera que son daños exreversivos. Vamos a la pausa.